Vamos a empezar este tema. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Oye, maravilloso porque estamos esperando un tema de verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas. Claro, autoestima sexual, ¿cómo no? Oye, es tan importante porque si no te sientes bien con tu sexualidad, ¿cómo pretendes algún día sentirte pleno en tu vida, en tus relaciones de pareja? Sí, fíjate que mucha gente habla de la importancia de la autoestima en general, pero la autoestima sexual tiene un papel único, ¿no? O sea, las personas sin autoestima sexual no se van a poder comunicar con la pareja. ¿Y cuántas veces no hemos oído de gente que no se siente a gusto ni con su cuerpo, ni, vamos, no se siente ni siquiera merecedora o merecedor de la atención de otra persona en cuanto al sexo? Entonces, se tapan todo, ¿no? Ya tienen relaciones sexuales, pero no dejan que la pareja los vea o las vea porque esto afecta a hombres y mujeres. Entonces, de repente alguien me dice, oye, pero si yo ya le vi todo, ¿no? Como, ¿por qué se tapa? O sea, ya, bueno. Bueno, el caso es que tiene que ver mucho con la autoestima sexual y es que tanto valor ponemos en nuestra sexualidad. Nos sentimos sexys, nos sentimos capaces de seducir. O sea, la gente con poca autoestima sexual ni siquiera se da cuenta cuando le quieren aventar ahí como que los perros, diríamos, en México, ¿no? Sí, no se siente merecedora. O sea, de verdad, porque no se sienten merecedores de la atención de la otra persona. Ahora, la autoestima sexual se construye de muchas cosas y se destruye muy fácil. A ver, a ver, a ver. Empecemos por lo que se construye. Se construye con, obviamente, una buena relación con el cuerpo, estar muy atentos de cuáles son nuestros conocimientos y actitudes ante la sexualidad. Eso importa muchísimo, porque entonces también, de repente, todas las cosas negativas que hemos aprendido hacen que nos autocensuremos. Y entonces, niña, déjate ahí, o niño, déjate ahí. Y entonces, cuando te bañas, estás los ojos cerrados y nunca te tocas y nunca sientes. Entonces, es que eso viene desde antes, digo yo, ¿no? Desde muchísimo antes, desde que eres chiquita, de cómo se vive la sexualidad en la casa. Sí se habló de sexualidad, de cómo nacen los bebés, de todo eso. Bueno, si viste a tus papás besarse. Exacto. No, y obviamente sí, también hay gente que tiene historias en donde ha tenido parejas que hasta se han burlado de ellos o de ellas, y esas son cosas que te marcan. Pero también hay que ver qué cosas podemos hacer para recuperar esta autoestima sexual. Porque entonces no podemos dejar que una mala experiencia nos haga poco confiables o tener poca confianza en la pareja cuando se trata de tener relaciones sexuales. O sea, si no le podemos decir a la pareja lo que nos gusta, esta posición me duele, muchas mujeres que me lo dicen y por qué carambas no decírselo a la pareja, ¿no? Sí. Entonces, bueno, una persona con alta autoestima sexual tiene más posibilidades de tener satisfacción sexual, más orgasmos, tiene más relaciones sexuales, le entra más posiciones, se atreve a hacer más cosas, que eso es bien importante en la sexualidad. Es que el sexo, ¿cómo es importante en la vida diaria? Yo creo que también es como comer o como ir al baño, ¿no? Supongo. Es exactamente igual, es una función natural del ser humano. Creo que el sexo, todo mundo, todas las mujeres, por Dios, tenemos celulitis, señoras, señores. Todas las mujeres tenemos nuestras llantitas, todas tenemos nuestros defectos que tal vez no nos gusten, pero realmente lo que uno entrega al hombre y lo que uno entrega en el corazón, físicamente, el cuerpo, lo que se está diciendo un te amo con el cuerpo y con ese acto que es maravilloso, es lo importante, no si tienes la celulitis y no, sino... Entonces, realmente, eso es lo que ellos y ellas deben de tener... A ver, él no tiene pancita. ¡Claro! Por supuesto, pero además... Pero además es de acá, ¿no? Sí. Y además, que un hombre agarre y te diga, ¡ay, estás gorda, aguada o celulítica y por eso no tenemos relaciones! Y eso te puede bajar la autoestima y yo sé de muchas que le han dicho eso. Y que deberíamos entonces nosotros pensar qué hacemos con alguien que no sabe valorar lo que tiene enfrente. Porque yo también les voy a decir, mucha vergüenza, mucha culpa, no se toquen, pero la verdad es que si no existiera todas estas cosas que nos dan placer en el cuerpo, desde el clítoris, todos los nervios que hacen que podamos tener orgasmos y excitarnos, pues entonces, pues ¿para qué están ahí, no? O sea, creo que es parte natural del cuerpo, la sexualidad es parte natural de nosotros, están ahí por algo. No solo tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con qué también nos podemos pasar con la pareja. Y entonces, esta parte que dices es muy importante. ¿Cuántas personas de repente tienen muy malas relaciones sexuales y además se convierten en pésimos amantes? Porque lo único que hacen, en lugar de concentrarte en la persona y en todo lo que está pasando, que está buenísimo, es concentrarme en mi celulitis. Y te voy a decir algo, muchas mujeres que no tienen orgasmos, lo que sienten es que, bueno, te voy a contar. A ver, cuénteme. Hay mujeres que me, de hecho, me dicen, bueno, ¿sabes qué? A la hora de tener un orgasmo, las caras que uno hace, me dan tanta pena con mi pareja que prefiero no tener orgasmos. ¡Señora! ¡Señora, por Dios! Eso es lo que más les excita a los muchachos. Por supuesto. Por Dios. Y además ya deja lo que les excite a ellos. vamos a dejar de pensar tanto en lo que les excita a ellos o lo que les gusta a ellos, es también cómo te sientes bien contigo. No sé, pero está diciendo que le daba pena a ella. Sí, pero imagínate, cohibirte tu propio placer porque te da pena porque qué vaya a pensar el otro de tu cara. Entonces, mucho así, mucho el orgasmo. Las mujeres que se desconectan en el momento que están sintiendo, 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 muy excitadas llegan hasta un nivel súper alto de excitación que es previa al orgasmo y en ese momento, pum, se desconectan porque la pena, la celulitis me va a ver, me va a decir qué va a pensar de mí. Y entonces vivimos autocensurando nuestra sexualidad. No, y qué tal las mujeres que autocensuran también a los hombres. No, pues que si el tamaño, que si sí lo haces bien, que si es muy rápido, que sí. De verdad, yo creo que eso es un acto de amor en el cual puedes disfrutar, por favor, déjense de tonterías. Y es un acto de entrega porque también hemos hablado, qué maravilla cuando es un acto de amor, pero también finalmente es un acto de placer y nuestro cuerpo fue hecho para ahora sí que encontrar todas estas cuestiones tanto emotivas como físicas. Aquí el tamaño es su fuerza, pero el tamaño de la autoestima. Eso me gustó, eso me gustó. Es el tamaño de la autoestima sexual, sentirte bien y saber que eres merecedora para empezar del cuerpo que tienes que no decir, me merezco poco porque estoy gordita al revés, soy muy sabrosa. O sea, estoy rellenita o estás muy flaquita, habemos diferentes constituciones y hay diferentes gustos. Siéntete orgullosa de lo que eres. Que además lo más sexy en una persona. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, muy belleza de la zona. Muy bien, Pau, muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos la próxima semana como siempre porque eres una mujer más aquí en la Casa de las Mujeres y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.